Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Reciben un cordial saludo, Fernando Mosqueda con ustedes en esta página de ¿Qué tal tu día? Saben que venimos a envolver un pequeño regalo aquí para estos chamacos, ¿no? que están esperando algo, bueno. Y venimos aquí a lo que es la Avenida Revolución y 27 en la pura esquina, donde van a estar envolviendo regalos, pues ya tiene hoy, yo creo, ¿cuándo empezaste? Desde el jueves hasta el 24 de diciembre, me imagino que también los demás días, ¿no? Pero el 24 ustedes también van a andar apurados, pueden llegar aquí a la 27 y Revolución, donde los van a atender muy amablemente. Y ahorita andamos haciendo el recorrido del cobijón, entregando cobijas, juguetes, ya recorrimos algunos ejidos, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado, apoyando con cobijas y con juguetes y con despensas que también andamos entregando ahorita todo el día. Pero nos paramos aquí con esta muchacha para que nos apoyara para envolver este regalo. Bueno, algunos regalitos que vamos a estar entregando también por ahí. Bueno, les voy a dar un pequeño paneo para que se den una idea de dónde está ubicada esta muchacha. Es en la 27 y Revolución, enfrente del Paladar de Paula, miren, si ustedes vienen al Paladar de Paula, básicamente es aquí enfrente. Aquí están todo lo que son las cajas, todas las cajas de regalo. Por si ustedes quieren escoger alguna de aquí, con muchísimo gusto, se las va a envolver ahí el regalo, se los va a poner en la caja. Y aquí está lo que son el papel, esos rollos, ustedes lo pueden escoger ahí. Y acá tiene algunos souvenirs, algunos regalos, por si ustedes no encuentran qué regalarles. Aquí está, allá están otras prendas, ¿verdad? Pero aquí está haciendo el trabajo esta muchacha. La verdad es que un trabajo muy profesional para que ustedes vengan. Miren esta caja de regalo, qué bonito, qué bonita tapa el color. Muy elegante, en realidad, y acá les cogimos uno de carrito con el, con Santo Clos, que dice por ahí Santa Express. Se nos hizo algo diferente el papel y por eso estamos adquiriendo ese. Así es que, vénganse ustedes cualquier día de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, todos los días, para que le envuelvan su regalo. Miren, en el centro, ahorita que andábamos ahí nosotros repartiendo cobijas y repartiendo algunas cosas, es un gentío. Y para esperarte a que te lo envuelvan, pues en realidad tienes que salirte un poquito del centro y venirte un poquito acá a lo que viene siendo la 27 y Revolución. Y con esta muchacha, ¿cómo te llamas? Consuelo. Consuelo, con Consuelo les va a dar el servicio que ustedes se merecen. Miren la envoltura, qué bonita. La verdad que un trabajo bonito, ¿verdad? Bien, bien, bien hechecito. Así es que, vénganse a la Revolución y 27, de 2 de la tarde a 10 de la noche, todos, todos los días. Va a estar abierto aquí con Consuelo. Y no se van a arrepentir, sobre todo por el trabajo. Miren, de nueva cuenta, allá está lo que es la 26, aquí está la 27 y Revolución, en frente del paladar de Paula, que yo creo que muchísimos alucinos ya conocemos el paladar. Bueno, en puro enfrente del paladar está un carwash. Y aquí afuerita del carwash, que se llaman los catos. Bueno, pues aquí afuerita, para que más o menos se ubiquen. Ahorita le está colocando lo que es el tradicional moño. También con unos colores muy hermosos, navideños, que eso es gran parte de la idea. Esperemos que sea de gran utilidad. Ahorita les voy a poner por ahí, también les voy a pasar un pequeño video. Donde vimos por ahí que una iglesia cristiana les está dando de comer a mucha gente que se queda a vivir ahí en el parque. Y gente que tampoco vive en el parque, ¿no? Del Benito Juárez, que van de visita también, no hicieron favoritismo. Y a todo mundo le entregaron ahí su pozole, sus dulces y un pastel. Así es que ahorita les paso también el video de eso. Ahorita la gente, en esta Navidad, creo yo que nos tenemos que unir, pues, ¿no? Tenemos que buscar que haya confortabilidad. Recuerden que va a ser una Navidad muy diferente, muy diferente, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Algo único que nosotros, nuestra generación, no lo había vivido, ¿verdad? Desgraciadamente se ocupa de tener un poquito de esperanza, de amor, cariño, benignidad. Y que, pues, el consuelo, ¿cuál es? Pues, seguir con la tradición, ¿no? Y pedir que... Ruso Robles Díaz, por ahí pone un sticker, un emoji. Bueno, pues, ahí está. Y, pues, yo creo que parte de lo que nos da la magia de la Navidad es esto. Los regalos, el reunirnos, ¿verdad? Así es que véngase con consuelo a la 27 y revolución de 2 de la tarde a 10 de la noche. Gracias a todas las personas de la página, ¿qué tal tu día? Que se han sumado a este maratónico apoyo de El Cobijón y Juguetón 2020. Ya 4 años tenemos haciendo ese trabajo e invitándolos, ¿no? Sobre todo a... Dice Ana María Villicaña, hola, buenas tardes, saludos. Gracias, Ana María, un abrazo. Ya el día de hoy estuvimos entregando las piezas que nos entregaste. La verdad que le llegó a personas a muy buenas manos. Muchas gracias por todo tu apoyo, ¿verdad? A la gente de la página, ¿qué tal tu día? Y Ana María Villicaña, pues, nos ayudó bastante, ¿verdad? Para poder hacer felices a algunas personas. Hoy, de hecho, fuimos al parque a una persona que lo echaron de los Estados Unidos, lo deportaron. Le hicimos entrega de unas sudaderas, camisas y pantalones que nos dio por ahí Ana María Villicaña. Bueno, miren, aquí está el trabajo de Consuelo para que ustedes puedan apreciarlo. Y sobre todo que vengan, híjense la vuelta, hombre. Miren el boño, qué bonito, hermoso. Nomás lo voy a acercar para que lo vean. Más que está al revés, ¿eh? Porque lo agarré de cabeza yo. Pero ahí está, bueno. Comentarles que estamos en la Avenida Revolución y 27 en la pura esquina. Les comento que es en el, en frente del paladar de Paula. Y ver que el centro está espectacularmente concurrido, ¿eh? Tomen muchas precauciones. Utilicen su cubrebocas. Aparte de utilizar su cubrebocas, también tomar la sana distancia. Utilizar su gel antibacterial, lavarse las manos. Porque recuerden que, de nueva cuenta, esta cepa sigue haciendo estragos en muchas personas. Todavía hay uno que otro que no cree. Pero les digo yo, no necesitan creer. Simple y sencillamente, respeta a las demás personas que sí creen. Toma la sana distancia. Y recuerda que esta Navidad 2020 va a ser muy diferente para muchas personas. Así es que, sensacional que podamos nosotros tomar esas medidas y respetar a las personas que sí creen, ¿no? Si tú no crees, no pasa nada. Pero hay que respetarlo. Pero bueno, pues venimos con el nuevo envoltorio, miren, de este regalo aquí con Consuelo. Les digo, 27 y Revolución. En la pura esquina. Y aquí está. Pues es parte de los regalos que vamos a estar obsequiando, ¿no? Bueno, pues un saludo, me despido de ustedes. No sin antes decirles que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo brindado a este cobijón que seguimos, seguimos, seguimos repartiendo. Y gracias también ahí a la señora Márquez, Elvira Márquez, que nos dio también otras cobijas que ya estuvimos ahorita también haciendo entrega de ellos. Muchas gracias a la señora Elvira Márquez del Ejido Hermosillo que aportó bastante para seguir apoyando a la gente que más lo necesita. La verdad que muy halagado, muchas gracias. Pudiera mencionarlos a todos, pero pues no me alcanza. Pero gracias a toda la familia de la página, ¿qué tal tu día? Vénganse a envolver sus regalos a la 27 y Revolución aquí con esta muchacha. Vénganse con consuelo de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, todos los días, hasta el 24 de diciembre. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Aquí los esperamos de 2 de la tarde a 10 de la noche, 27 y Revolución para envolver sus regalos. Me voy a despedir de ustedes, nomás quiero que vean lo que son las cajas de regalos que ya tienen aquí listas. Y si no, de todas maneras allá al fondo, miren, están lo que son las hojas de, perdón, los pliegos y los rollos de papel para que ustedes escojan el papel de su preferencia. Así es que muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.